Buenas tardes, bienvenidos a un avance informativo más de Todo Deportes en este viernes 20 de noviembre de 2015. Son las 12.30 horas y estas son las noticias del momento. En España, la inclusión o no de Karim Benzema en la alineación del Real Madrid para el juego de mañana ante el Barcelona pasaría por el estado anímico del francés, después de la imputación en el caso del presunto chantaje sexual a su compañero de equipo, Mathieu Balbuena. Por el momento, el delantero fue convocado por Rafael Benítez y al menos estaría en la banca. Hoy Mathieu Balbuena acudió ante la justicia francesa para dar su versión de los hechos. En el campamento del rival, el director técnico del Barcelona, Luis Enrique Martínez, aseguró que Lionel Messi está recuperado y podría jugar el clásico liguero ante los merengues, aunque no esté al 100% físicamente. Luis Enrique indicó que hablará con el argentino para determinar cómo se siente y así decidirán si sale como titular o no. En el escándalo de corrupción que ha salpicado al fútbol a nivel mundial, Sergio Jadue, que esta semana renunció a la presidencia del fútbol chileno y se entregó a la justicia de Estados Unidos por su implicación en la arista sudamericana de la corrupción en la FIFA, mantenía dinero procedente de sobornos en una sociedad establecida en las Islas Vírgenes. Y en Alemania, una semana después de los atentados terroristas de París, que provocaron al menos 129 muertos, el técnico del Bayern Múnich, Pep Guardiola, declaró este viernes que no se puede dejar de vivir en la víspera del duelo frente al Schalke 04. Guardiola argumentó que lo que pasó en Francia se produce cada semana en el mundo, en África o en otros países. Más información deportiva en nuestro Twitter, arroba todo deportes guión bajo pl.